Buenas tardes, yo voy a dar manejo de líquido en paciente internado, una práctica común que realizamos todos los días en el hospital y tiene que tener un control exhaustivo y en esta clase vamos a tratar de afianzar algunos conceptos sobre el tema. ¿Cuál es la mejor manera de prescribir los líquidos? El líquido de solución a infundir es aquel que produce aumento predecible y sostenido del volumen intravascular, tiene una composición próxima al espacio extracelular o del plasma, se metaboliza y se excreta sin acumulación de tejido, no produce efectos adversos y es costo eficaz para mejorar la evolución de los pacientes. En la actualidad no existe un líquido ideal como esto. El manejo del líquido es una práctica médica común, su prescripción debe ser segura, sin ambigüedad e implica decisiones complejas sobre el volumen, velocidad y tipo de soluciones a administrar. Los errores son comunes y han sido distribuidos a entrenamiento y conocimientos inadecuados. El mal manejo de los líquidos puede tener consecuencias graves como hema uve pulmón, injuria renal, hiponatremia, alteración de la coagulación, anafilaxia, etc. La prescripción segura del líquido requiere la interacción de habilidades clínicas importantes como el conocimiento del balance de líquido, la fisiología de los líquidos, tanto en condiciones normales y patológicas, además de las propiedades de las soluciones que comúnmente son utilizadas. Con respecto al balance líquido normal, el agua constituye el 60% del peso corporal total en el hombre y 55% en la mujer. Ocupa los compartimientos intra y extracedular. El líquido extracedular se compone de plasma y líquido interticial separado por una membrana capilar. El 60% está en el, el 40%, perdón, está en el intracedular y un 20% en el extracedular. El movimiento del líquido a través de los capilares es determinado por diferencia de presiones transendoteliales y la diferencia de presión coloidosmótica entre el plasma y el espacio interticial. Esto da como resultado que el líquido filtrado retorna a la circulación en forma de linfa, polo linfático e interticial regulado por el sistema simpático. El balance del agua está regulado por mecanismos de retroalimentación, hormona, antihidrética, por osmoreceptores y varoreceptores. Este es una figura de estudios recientes. Se pudo ver, digamos, que la célula endotelial en la zona basal tiene una capa que se llama de glucocális o glucocális que es importante, tiene una red de proteílicanos y glucoproteínas y por debajo un espacio de subglucocális que produce un efecto, digamos, oncótico importante y produce un equilibrio entre el plasma y proteínas al inserticio. Es como que lo hace impermeable o semipermeable, digamos, entre el inserticio y el plasma. Hay procesos inflamatorios como sepsis, cirugía o traumatismo donde esta capa se daña y por ende el líquido, digamos, del plasma y las proteínas mismas, ya sea cuando infundimos solución fisiológica o albúmina, pasa al inserticio y produce edema interticial. El balance líquido normal en un hombre de 70 kilos tiene un ingreso de 2000 mililitros y ingreso de 2000 mililitros. Los ingresos pueden ser por agua, alimento, oxidación y las pérdidas por orina, piel, pulmones y heces. El balance líquido está alterado en la enfermedad y la injuria. Por ejemplo, en el estrés, en la fase catabólica, en esta respuesta se pierde potasio y se retiene sodio y agua, eso lleva a oliguria. Por ejemplo, en las cirugías, en condiciones inflamatorias como sepsis, traumatismo, cirugía y diabetes, degradan el licocalis, que era esa capa que nosotros vivíamos acá. Y por ende, se produce pasaje de líquido al espacio interticial y eso produce edema. En la desnutrición hay sobrecarga de sodio y agua, hay depresión de potasio, fósforo y magnesio y la glucosa también puede llevar a edema agudo pulmón, a arritmia y también alteraciones neurológicas en el síndrome de realimentación, que es cuando uno alimenta al paciente en forma aguda sin haber corregido algunas alteraciones hidroelectrolíticas que se producen en ese momento, especialmente del fósforo. Tratamiento farmacológico, tener en cuenta la furosemida, que produce hipovolemia, hipocalemia y corticoides y drogas antiinflamatorias no estereos que retienen líquido. Con respecto a la difusión orgánica, en insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis hepática hay sobrecarga de volumen extracelular, hay edema periférico, asiti, hay vulnerabilidad a la sobrecarga circulatoria. Y en las injurias neuroquirúrgicas, traumáticas cerebrales, hay lesión de hipófisis, hay diabetes incipia, por ende, secreción adecuada de hormona antihirética o depresión de sodio cerebral. En la evaluación clínica del balance hídrico, es importante acá la anamnesis. La historia clínica es importante, el relato del paciente, los familiares, los cuidadores, la estimación de la ingesta oral, además si está recibiendo tratamiento intravenoso o no, y las pérdidas estimadas. Considerar la enfermedad de base, las conmovilidades y el tratamiento médico farmacológico. En el examen físico, hay que examinar bien piel, aparato cardiorrespiratorio, abdominal y neurológico. Evaluar signos y síntomas de hipervolemia, como isnea, edema, ortomnea e hipovolemia como sed, diarrea, vómito, etc. Laboratorio, solicitar función renal, hemograma y onograma, gases en sangre, acción lácteos sobre urinario, homolaridad plasmática urinaria, como para iniciar la fluidoterapia. La fluidoterapia, hay dos grandes grupos conocidos, los cristaloides, la solución salina al 0,9%, que no son balanceados, y los balanceados como el ringelactato, el acetato, la solución de harma, la isofundina y el plasma light. Y los coloides que tenemos, natural y semisintético, natural albúmino humana, y los semisintéticos son el hidroxectil almidón, el GES, la gelatina o la poligelina o gelofusina y el destram, de 40, 60, 70. ¿Cuáles son las propiedades? Los coloides tienen alto peso molecular, no atraviesan fácilmente la membrana capilar, por ende, expanden, digamos, el volumen intravascular, mantiene la presión oncótica, es ventajoso el ahorro de volumen con respecto a los cristaloides, una relación 1 a 3, para mantener este volumen. La desventaja es el costo y provisión en distintas partes, en los centros de salud, ya en los hospitales, en los centros privados, y además que los semisintéticos se asocian con insuficiencia renal, coagulopatía, edema agudo de pulmón, algunos anafilaxia. Más eso en la albúmina de anafilaxia que en los semisintéticos. Tenemos que también duran más en el plasma, tenemos que la vida media plasmática, la albúmina es 18 horas y puede permanecer hasta 21 días. El GES, por ejemplo, dura entre 12 y 24 horas. El dextran, 12 horas. La poligelina, 4 horas. En cambio, los cristaloides semejan más a la composición del plasma, es de bajo costo y ampliamente disponible. Son líquidos de primera línea, de reanimación para algunos actores, con la desventaja que producen el edema intersticial. Acidosis metabólica y preclorémica, que lleva de difunción inmunitaria y renal. Contiene sodio, clorio, potasio y glucosa. Bueno, la solución salina solamente sabemos que es sodio y cloro, la estrosa o glucosa al 5%. La solución de Jarma, que son balanceadas porque es igual al plasma, ahora vamos a ver un cuadro. Y el ringelactato acetato. Bueno, acá podemos ver el plasma con una presión oncótica, digamos, de 25 milímetros de mercurio. La albuina humana, el 5%, que da 36 milímetros de mercurio de poder oncótico. La gelofusina, poligelina, 26, 29. Y el de Estran 40, que ya casi no se lo usa, por eso salieron 60, 70, 168, 191. Y por respecto a los cristaloides, si vemos la solución salina, tiene sodio y cloro con una homolaridad de 308. El plasma normal, nosotros tenemos sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, bicarbonato. Ahí pueden ver glucosa y tiene 291. ¿Quién se asemeja más? Digamos, la solución es balanceada, ¿sí? Ringelactato, que tendría, o la solución de Jarma, una homolaridad muy cercana, digamos, al plasma y contiene electrolitos. No como la solución salina o la glucosa, ¿no? Que podemos ver. Que tiene nada más que dextrosa y tiene una homolaridad de 278. Entonces, tengo que saber bien la composición de cada líquido a infundir. ¿Cuál es el líquido a solución ideal para infusión o reanimación? La elección depende, suma parte, de las preferencias regionales y del médico, que se basan sobre su disponibilidad, costo y comercialización. Revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados, controlados, mostraron que hay poca evidencia de que la reanimación con un determinado tipo de líquido en relación con otro, disminuye el riesgo de muerte o que una solución sea más eficaz o más segura que otra. Esto es un Koch-Rhein del 2012 y se hicieron varios estudios con respecto a la fluidoterapia. En 1998, el grupo Koch-Rhein hizo un metanálisis y comparó, digamos, a la albúmina versus cristaloides en pacientes con hipovolemia, quemaduras e hipoluminemia. Concluyeron que la albúmina humedana se asociaba con aumento significativo de muertes. Esto alertó, digamos, a muchos investigadores y entonces en Australia y Nueva Zelanda se juntaron y realizaron en el 2004 el estudio SAFE. Y evaluó la seguridad de la albúmina en casi 7.000 pacientes en la unidad de cuidado intensivo versus la solución salida sobre una tasa de muerte a los 28 días. Y no hallaron, digamos, diferencias significativas con respecto a la tasa de muerte o aparición de insuficiencias orgánicas entre estas soluciones. En África mismo también se hizo un estudio, que es el estudio FEDS, que comparó el empleo de bolos de albúmina o solución salina versus ningún bolo de reanimación en casi 3.200 niños febriles con alteración de la perfusión, produciendo tasas de muerte similar a las 48 horas con aumento significativo de muerte asociado con ambas soluciones a las 48 horas en relación con ningún tratamiento en bolo. Con respecto a las soluciones GES, son las más utilizadas entre las semisintéticas. Se hizo el estudio CHES. 7.000 pacientes en la unidad de cuidado intensivo, solución salina versus GES al 6%. Tampoco se asoció con diferencia significativa en la tasa de muerte a los 90 días, pero sí se asoció con aumento relativo al 21% en la tasa de fallo renal y diálisis. La evidencia actual sobre falta de beneficios clínicos, alta toxicidad renal, alto costo, hace difícil justificar el empleo de colo y semisintéticos para reanimación de pacientes graves. Bueno, este es el estudio del COSRA de 1998, que salió en el British Medical Journal, donde un metaanálisis de 30 estudios que comparaban la albúmina versus cristal en hipoalémicos, quemados hipoalémicos, donde la conclusión, la administración de la albúmina puede incrementar la mortalidad en los grupos estudiados, por lo que debe usarse con cautela hasta estudios posteriores. Bueno, después vino el estudio australiano-neoselandés en el 2004, prospectivo aleatorizado contra el lado doble ciego que evalúa la seguridad del uso de albúmina en la unidad de cuidados intensivos. Punto final primario fue la mortalidad por cualquier causa a los 28 días de la aleatorización de casi 7.000 pacientes. Conclusiones, no existe diferencia de mortalidad en los 28 días por recibir albúmina o solución fisiológica. Tampoco hubo diferencias significativas en los días de ingreso en la unidad de cuidado intensivo, en los días para utilización, ventilación mecánica ni reemplazo renal. Aunque el grupo dice albúmina, le veo la presión venosa central y albúmina en el medio, no existe diferencia global entre la PAN y la frecuencia cardíaca. También este grupo de investigadores en el 2011, comparado al impacto de la albúmina en la función y órgano, verso la solución salina y mortalidad en pacientes con sepsis severa. Estudio también, prospectivo aleatorizado doble ciego multicéntrico en 1.218 pacientes, evaluado en riesgo de muerte y función orgánica los 28 días de albúmina y solución fisiológica en sepsis grave y shock séptico, según la campaña de supervivencia de guías de sepsis. ¿Qué arrojó? Que la recetación con albúmina versus solución fisiológica mostró disminución no significativa del riesgo de muerte. Bueno, ahí está el artículo. Y basándose en una evidencia de 12, que el aporte de albúmina en sepsis severa y shock séptico únicamente cuando se necesita importantes cantidades cristalobias. Hoy día, digamos, se considera albúmina uso seguro en pacientes con sepsis severa. Hay un estudio también italiano, salió en el New England en el 2014, que es el estudio albios de un grupo italiano, casi 1.800 pacientes, y comparó, digamos, en pacientes graves adicionar, digamos, albúmina a pacientes que estaban recibiendo cristalobias y vieron a ver la tasa, digamos, de muerte a los 28 días de los 90 y no hallaron tampoco diferencias significativas. Ni adición, ni usándola sola a los cristalobias. Con respecto a la prescripción, monitoreo de líquido intravenoso de infundir, los líquidos están indicados para restaurar el volumen circulatorio efectivo, perfusión orgánica en los estados de shock y mantener el balance hídrico. Cuando es difícil utilizar la vida entera como un paciente con insuficiencia cardíaca, renal o que tiene pérdida excesiva, vómito, etc. La prescripción intravenosa puede simplificarse si los profesionales médicos se basan en la 5R, reanimación, rutina de mantenimiento, redistribución, reemplazo y reavaluación. Esas son las recomendaciones que salieron en el NICE, que es el Instituto Nacional para la Salud y Cuidado de Excelencia, en el BITMED 2013, y que lo siguen, digamos, informando en este año. Con respecto a la reanimación, hay que evaluar el estado del paciente. Si está polémico, si está en shock, si requiere reanimación, o si no requiere, hay que ver la hemodinamia de este paciente, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el relleno capilar, la extremidad fría, elevación pasiva de piernas, si hay respuesta líquido o no, utilizar indicadores NU, que es mayor de 5. Si requiere reanimación, lo que dicen es que hay que iniciar la reanimación con infusión de solución salina 0,9%, 500 mililitros, o soluciones equilibradas o balanceadas, que son el Ringer lactato acetato, en 15 minutos. Y hay que reevaluar de vuelta al paciente. Obviamente que si hay pérdida sanguínea, hay que iniciar también transfusión de hemoderivado. Al evaluar nuevamente, si el paciente necesita más bolos de reanimación, hay que llegar hasta 2.000 mililitros. Si en 2.000 litros el paciente sigue chocado o hipotenso, nosotros tenemos el equipo de respuesta rápida en nuestro hospital, que es de gran ayuda hoy día, lo evalúa y si ya pasaron 2.000 mililitros, pasaría a la unidad de terapia para tratamiento con inotrópicos. La lúmina humana, únicamente reanimación del paciente con sepsi grave. Rutina de mantenimiento. El paciente no puede recibir líquido por vía enterada, entonces sale todavía la vía enterada de noza. Tened en cuenta la infusión de fármacos para calcular el volumen de líquido de mantenimiento a administrar. El requerimiento de mantenimiento normal es agua 25 a 30 mililitros por kilogramo día, sodio, potasio y cloro, 1.000 kilómetros por kilogramo día, la glucosa 50 a 100 gramos día. Y los líquidos de mantenimiento adecuado incluyen dextrosa más solución salina en relación 2-1 con agregado de potasio si es necesario. En los pacientes obesos hay que ajustar su peso ideal empleando menor volumen por kilogramo. Redistribución. Al calcular el aporte de líquido de mantenimiento, considera la distribución interna de los líquidos. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o hepática, o tiene asidio y demás periféricos, en general los líquidos de mantenimiento deberán reducirse para no desacelerar las pérdidas en un tercer espacio. Para reemplazar pérdidas externas de líquido causadas por diarrea, vómito, fase poliúrica, insuficiencia renal, fístula gastrointestinal, exoración excesiva, se deberá aumentar el volumen de los líquidos de mantenimiento. Es difícil calcular y ser con precisión, siendo necesaria la semiología cuidadosa. Solicitar laboratorio de medio interno para determinar las pérdidas de electrolitos. Perdido, por ejemplo, la colostromía de alto débito, que yo puse un ejemplo, se pierde entre uno o dos litros o más promedio, por lo que se reemplaza con solución salina balanceada con potasio y magnesio según la necesidad. Revaluación, es necesario realizar monitoreo exhaustivo y cuidadoso para minimizar los riesgos de efectos adversos como sobrecarga de líquido, hipoblemia, trastorno electrolítico. No debe prescribirse líquido por más de 24 horas haciendo evaluaciones del estado hídrico al menos una vez por día o más en ciertos casos. Bueno, esta es la desperdicción del fluido intravenoso. Resucitación, rutina de mantenimiento, redistribución, reemplazo y revaluación. Ellos no, los yanquis, digamos, no pasan más de tres días con vía intravenosa, revalúan diariamente y si no necesitan, sacan, sacan la fluida de terapia intravenosa. Entonces, a grandes rasgos, las indicaciones fluida de terapia tenemos la solución de clorozo del 0,9 para reanimación, solución de cristalio de balanceada con la solución de HARM, Ringer, lactato para reanimación, dextrosa, glucosa al 5% para mantenimiento, la asociación de solución de salina más glucosa para mantenimiento y coloides para reanimación. Conclusiones, aunque el empleo de líquido de reanimación es una de las intervenciones más frecuentes de medicina, ninguno de los líquidos disponibles se puede considerar el ideal. Hay que individualizar la terapia con fluido para la necesidad y el objetivo de los pacientes. Hay que especificar indicación, volumen y dosis. Es necesario revaluar la fluida de terapia en los pacientes diariamente. La elección, momento, administración, dosis de los líquidos intravenosos debe evaluarse tan cuidadosamente como cualquier otro fármaco intravenoso. A fin, aumentar al máximo su eficacia, disminuyendo al mínimo la hiatrogenia. Aporte el fluido como si fuese un medicamento. Y nada más. Gracias.